Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar con cada uno de ustedes. ¿Saben? Quiero invitarlos para la clase de Escuela Sabática de Primarios para el sábado 1 de agosto. ¡Wow! Ya casi se pasó medio año. Bien, quiero pedirte algunas cosas. Puedes hacer unas tarjetitas que digan muchas gracias. Puedes dibujar lo que desees y vamos el sábado, vamos en la clase, vamos a llenar estas tarjetitas a ver a quién se lo vamos a mandar. ¿Sí? Dicen muchas gracias. Y también quiero pedirte si tú puedes hacer unos cuadraditos de papel y vas a escribir unas 5 veces cada letra del abecedario. 5A, 5B, 5C y vas a tener toda tu colección de letras del abecedario. ¿Ok? Vamos, con tu familia vas a poder hacer un juego con estas letras. Vamos a tener una hoja donde podemos escribir los nombres de los 7 diáconos, los 7 primeros diáconos de la iglesia. Entonces, van a tener las letras del alfabeto y van a mencionar cualquiera de estos diáconos. Por ejemplo, van a poner Felipe. Y todos a la voz de 3 en tu familia pueden armar Felipe. A ver quién es el primero que puede armar a Felipe. Y después pueden hacer Nicolás, después pueden hacer Micanor para ver quién gana. Y de esta manera nos vamos a aprender los nombres de los 7 diáconos. Que Dios te bendiga y te espero el sábado en la clase de Escuela Sabática.